Britney era su única hija. Así es, era hija única. El asesinato de Britney y Oliva Serrera concernó a una nación, tenía 17 años y estaba embarazada. El 12 de marzo fue hallado su cuerpo en las afueras de Estelí. Estaba irreconocible. Entonces nos llaman de la policía que diga que cómo andaba vestida la niña. Que qué andaba y todo eso. Entonces, bueno, al dar los detalles me dice, vaya hacia la policía. ¿A dónde está? Me dice, en la Concordia. Vaya hacia la policía de la Concordia, me dice, para que la trasladen acá a Estelí. Me dice que encontramos un cuerpo, me dice, y coincide con las características que usted nos dice. Pero está irreconocible, me dice, el rostro. Entonces, vaya a la morgue, ve, vamos a la morgue pues. Llegamos a Estelí y nos vamos a la morgue. No entré, yo entró mi hermano y mi mamá. La reconoce del cuerpo, yo me quedé allí. Sí, era ella. Aunque estaba desfigurado al rostro, pues, y el cuerpo moreteada con moretones en todas partes. Y apuñalada en varias partes del cuerpo también. Pero sí, era ella, yo la reconocí. Mi mamá también y mi hermano. El femicida a su novio, un adolescente de la misma edad, que aseguró llenarse de ira porque la víctima se negó a abortar. Bueno, es bastante difícil. A veces no puedo dormir en la noche, tengo insomnio, entré en depresión. Incluso, pues, el primer día que vine aquí, que no me iría a la niña, tuve idea suicida. Y en la tarde, pues, que yo venía, siempre la llevaba sentada. Y cuando ella no viene, mi corazón se parte en dos al no verla. En abril pasado fue condenado a seis años de prisión. Pero su familia apeló y pide reducción de sentencia. La sentencia, pues, da lo máximo para un menor de edad. Aunque para el crimen que él cometió, que no fue un ser humano, fueron dos. Y la forma, la hazaña con la que actuó, no es para que le dieran esa cantidad de años. Sí, lo mínimo serían como 15. Y lo máximo, pues, la cadena perpetua. Nosotros lo que pedíamos era la máxima para él. Pero como las leyes así son, dice que a un menor no pueden juzgarlo más. Bueno, lo que pido, bueno, que sí pueden hacer la institución de derechos para que se conforme la ley, para que para los menores haya alguna buena ley. Haga ley para que actúe como adulto, lo procesen como adulto. La madre de la víctima decidió dedicar su vida a buscar justicia en un tortuoso camino, que casi todo el tiempo parece estar lleno de obstáculos. ¿Cuál es su mayor temor? Que pueda quedar libre. Que pueda quedar en libertad. Porque este muchacho, pues, 6 años es poco. Sale 23 años. Y no sabemos, pues, si salga a matar otra muchacha. Sí, no sabemos, pues, que... Pero sí, 6 años es muy poco. Y como le digo, el abogado pide reducción de condenas. Y con la hazaña que él actuó y todo pensado, no es para que le reduzcan la condena. Nicaragua cerró el 2021 con 71 femicidios. Entre enero y abril de ese año, se registran al menos 22 asesinatos violentos contra mujeres. Dos se encontraban embarazadas. Y bueno, y lo más doloroso del caso, pues, es eso, que ella murió defendiendo una vida. Que ella prefirió dar su vida por un hijo. Eso es bastante doloroso. Y en su caso, pues, perdió dos vidas. Dos vidas. Un nieto y una hija. Así es. Un nieto y una hija. Gracias por ver el video.